Vale, ahora sí que tengo más ángulo Ya viene, ya viene ¡Pow! ¡Pow! ¡Hola, mi buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Grounded Continuando aquí nuestras aventuras, jugándolo en cooperativo con Lombard En el que vais a ver que ya empezamos a ir a por las viudas negras Porque las viudas negras te dan un ítem que sirve para desbloquear una cosa Que es lo único que sirve para conseguir otra cosa del juego Pero bueno, ya lo veréis más adelante Ya más vais a ver cómo llego hasta el chip secreto que te desbloquea las... Bueno, las varetas no, los bastones mágicos Que la verdad es que son una pasada Ahí de varios... Bueno, se pueden hacer varios tipos Vais a ver que yo me hago el de fuego y el de fuego es... Bueno, mi arma... Se ha convertido en mi arma favorita del juego Con muchísima diferencia Así que nada, aquí tenéis los mejores momentos de una partida Como siempre, grabada en directo con todos vosotros Vídeo, ¿dónde haces directo prácticamente todos los días? ¡Aquí! ¡Empecemos! Hostia, qué pequeño, caemos por agachados, ¿no? Claro, claro A ver, un momento Me pongo la mutación de las caídas Y ahora te cuento si se puede Por ahora, fila, ¿dónde está lo de las caídas? Temeridad Vale Oh, ya está Eso sí, ahora para salir He perdido un 45% de vida, una cosa así Bueno, he caído hasta abajo del todo Pero la temeridad está bien Vamos a dar la vuelta automáticamente Ahora hay una mierda nueva que sí que me gusta de Twitch, manso, que cuando vetas a alguien a mí me sale Entonces ya no ha hablado, no ha hablado, vet He matado unas abejetas aquí Uff, ¿dónde te has ido? A casa, he dicho, ¿no? Al lado Ah, y bueno, pues yo estoy en casa Si hago yo esto, ¿te lo dan a ti también? Sí, seguro Pero, ¿dónde estaba el dado? ¿Qué? A ver, ¿dónde está el 20? Ahí está el 20 Ya está Bueno, ha salido una cosa Ahora, mutación detectada Igual tienes que acercarte aquí Tenemos uno de los dientes estos Más claro, espérate Me puedo poner más salud máxima y más resistencia máxima Y tamaño de pila de flechas Eso me lo guardo Y lo de la ciencia Mejora de la antorcha No, porque ya tengo la next in bone Templora, ¿no? Animales, cimientos flotantes Bueno, para el temploro, pues también Más es en curva Bueno, nos da más cositas para construir Para que la maza esta de sal sea de una mano La verdad es que mola La verdad Puedes ir o con el escudo Que ya te salva de las arañas O con la antorcha Que te salva de la oscuridad Sí, 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 sí Pues desbloqueo esto Que es para hacer los bastones mágicos ¿Qué más? Se pueden hacer, sí Con lingotitos de esos Y luego está el sombrero de mago Que ya no me llegará Ah, perfecto para llevar cuando finges ser un mago Armadura ligera Ah, sí, más A ver Tiempo refresco de, bueno, algo para la magia No sé, bastones de caramelo Un cinto de magic La verdad es que yo tengo las misiones estas Lo del marcador atalaya bebedero Tendría que hacerlo y me dan puntos también Bueno, volvamos a casa Oh, ya podemos hacer Joya poderosa Ah, con el escarabajo verde Es que Es decir que será un poco un secretario Yo me lo venía a imaginar Pues mira, me subo un level parte de la armadura No lo gasto todo Ah, ya lo tengo el nivel 9 Ah, es el máximo Es el máximo ya Ah, pues podemos mejorar Vale, te puedes mejorar la armadura también Lo que quieras Vale, ya la tengo, la armadura mía al nivel 9 Ah, impresionante Uh, mira Bastón picante Es que no tenemos el sombrero de mago Que creo que te baja la estamina O el desgaste O algo así Claro ¿Os has dejado aquí? Ah, sí Sí, en el más horario Vale, pues 60 63 Guijarros No está mal A ver Yo estoy llena por la comida Pero si quieres que me dé la vuelta Me dices que me dé la vuelta Vamos a ver otra cosa No, no, no Me llamo Era por echar el rojo ¿Pero comida? ¿Lo sacamos? Era por pillar Nos falta Vale, tiene caída Hostia, es brutal esto ¿Qué dices? ¿No hace mucho daño? No sé, hace mucho daño Pero mola Se ve brutal Pues a una hormiga Le quita el 95% De la vida de una Hostia, hace mucho daño Hostia, espérate Que no está subido de level Eh, mutación detectada Mago Pues espérate Que ahora hay más Si me pongo esa mutación Espérate Que puedo subir esto de level ¿Y puedes llevar escudo con eso? Es de... Es de una mano Sí No, no Si me pongo el escudo Se me quita eso No O sea, lo cojo con una mano Pero en la otra No me deja tener nada Eh... Mejor ahora Pegote poderoso Vale, ya está Voy haciendo más pegotes poderosos Por cierto Ya ves Pues ahora Ahora haré un montón más de daño Y si me pongo la mutasa Pues bueno ¿Qué hago? ¿Voy a por la araña Con esto O con la torreta? Que mola más Que mola Voy disparando ya ahí Porque sí Porque mola Sí, gasta bastante stamina Eso sí que es verdad De tres tiros te quedas ahí Ahí Sí, pero que al final tampoco Ni tan más Si yo estoy bloqueando Y tú haces tres tiros tochos No, que haces el ataque cargado Mientras se va cargando Recuperas la estamina O sea, entonces haces el cargado Y luego tienes otros tres Pero con eso ya revientas ¿Lo del dado lo has hecho al final? Eh, no, porque O sea, sí que me salía en level 2 Era más bien la pregunta Digo, a ver si va a haber dos mesas O algo así Como yo no me piloto el mapa Ah, pero lo tienes al nivel 2 Sí, sí, lo tengo al nivel 2 Pues entonces yo creo que ya está Sí, sí, yo también Por eso no entro Que si te vienes conmigo De paso Sí, sí, yo estoy aquí arriba de la mesa Pero bueno O sea Era solo por si acaso Ha salido Como respawne a la comida Bastante rápido Por si ha salido Galleta Porque lo que necesitamos Es la puta galleta Oreo Por aquí no la veo Bueno, como es de noche Sí que podremos Dios, qué guapo Cómo se queda el área Sí, sí, sí Te tendría que haber Ah, mira Aquí hay trozos de galleta Creo que es Te tendría que haber dado Y de la onda expansiva Salirte y caerte abajo Sí Ardiendo y me muere A ver, joven Es la que hay trozos de galleta Comida podrida Carne podrida No Aquí hay trozos Pero está todo podrido Sí, de lo largo Pero aquí justo Sí que hay trocitos de galleta Poco Pero claro Puedo hacer cuatro disparos No, no, no No pasa tanto Están mía Y además Te puedes poner Mutaciones De más estamina Sí, sí Se las llevo Las llevo Y a lo mejor No habrá una armadura En vez de la armadura De resistir más No te rentará Más una de más estamina Quintate la armadura A ver si Dispará más Hay una armadura No, porque es que Con la armadura pesada La armadura de larva Creo que es No sé si la tengo La armadura de larva Creo que te da más estamina Polilla Crisálido El crisálido Peludo No, fuerza de transporte No había una que te daba Gorro de ácaro Más súper resistencia Te da el gorro de ácaro Pues a lo mejor Si te hace O luego la de mago De todas A ver Pero yo Que si luego Te la hace Que igual Ah, mira La de polilla Lo que hace Es que el ataque a distancia Hace Puede hacer hemorragia Eso está guay Hostia Eso es buenísimo No vale a venir Díaz Que no Mensaje de arriba A ver Lo único Hay un ataque en área Que es La menta Es un único disparo Y la otra Es como que persigue El disparo Ah, vale O sea, este tiene en área Hay otro que persigue Y otro que tal Ah, vale Cada uno hace sus cosas Parece mucho que joder Bueno Para Hombre, el área Para si vas a termiter Los hormigueros y tal Claro Te vas a disparar ahí Ah, vete y lo probamos Aquí hay unas cuantas posibilidades Mira Mira, si miras atrás Verás un combate Muy igualado Sí, sí, sí Ya veo Ay, de la hostia Tío Se me ha caído la maza Me voy a por mis cosas Porque se me ha caído la maza Porque No la debía llevar en la mano No, no No, no No vi tan sobraba aquí No 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 Claro Ahora Claro O sea Se ve que Claro Esto es de fuego Y eso tendrá resistencia al fuego Pero si saco el mazo de menta Ahora ¿Qué? El mazo de menta Y ahora me pongo el de mago Y te hago el ataque cargado Tengo una noticia terrible El juego Ha decidido que Que quería buguear Mi Ah, se te ha quedado Se te ha quedado bajo tierra No, no, no Tengo todo Pero no tengo el En la mano No tengo el mazo que llevaba Yo creía que era por Por algún tema De que me lo hubiese desequipado Pero no O sea, no tengo ni idea Pero cuando has muerto Lo llevabas en la mano Yo creo que sí Pues lo deberías de haber llevado Deber ser spawneado con él Ya, pero Lo vamos a buscar Pero Me da la sensación de que el juego Nos ha trabado Por alguna vez Y me va a joder bastante No lo llevo Seguro He luchado aquí con él Aquí estaba luchando con él Está la La bota la Vamos a estar la manzana Por si acaso No sé si se me ha caído Por lo que sea Pero Igual ha caído por aquí No sé No, no Pero si aquí no he muerto Y luego He muerto aquí delante Bueno, había una hormiga En a lo mejor Si que se ha caído Por lo que sea Es que a mí me pasó Alguna vez Si Cuando hace la hormiga Lo de irse para abajo Creo que te puede bugear algo Y tirarlo para el fondo Que a mí me ha pasado Con alguna flecha Y si la matamos En Cerro Eh, aquí falta todavía Un bicho de estos De hecho Tenemos que ir a por otro Eh Ahorita bien De venta por el último Aquí No he bloqueado nada Tío No he bloqueado nada No he bloqueado nada No he bloqueado nada No he bloqueado nada A ver Espera Este lo tengo ya aquí casi Espera Tiene que mover Tiene que ver No he fijado Que el ataque ese Quita Quita vida No he muerto De milagro aquí No he bloqueado nada No he bloqueado nada No he ganado nada No he bloqueado nada No, no, me refiero a lo de los hormigueros estos que están tapados y lo matas y se desbloquean. Mira cómo se quedan ahí. Hay que... ¡Ay! Pero ¿has visto dónde me ha dado? Mira dónde estoy y le metí a levantar, macho. O sea, me ha dado en mitad de ninguna parte. O sea, como... Vaya, te voy a dar porque la arregla... Mira, sale de aquí. Hostia, que me he... ¡No, que me he cazado! Mira, aquí no suele meterse. ¿Qué ha pasado? Bueno, no me quedan vendas. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uff! De las primeras que ha dado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sí, porque se... ¡Sí! ¡Sí! Mutación detectada. Buenas probabilidades. Dos de tres. Oigo, claro. Me va a matar ahora la araña. Me voy a un sitio bueno, ¿eh? Me estoy ya... Me voy a morir seguro. ¡Madre mía! Que ha sido resucitar y que me atacase la araña... Me ha... Me ha pegado el veneno, tío. Mira, se están pegando entre ellas. Sí, sí, sí. Mira, tío, que estoy a punto de morir yo también, ¿eh? Por el veneno. Espero que voy a morir por el veneno. Ya la te ha resucitado ya, tío. Vamos, no es un sitio bueno. Aquí, aquí, aquí. No he muerto, pero de milagro. Me he quedado nada. ¿Tienes GP? No, no. Y ya te resucit. Lo malo es que tengo un montonazo de flechas allá. No, no, no. En la que... Eh? Mira, mira, la araña. Pues espera, voy yo. Si me mata, me revios. Pero es que me da un poco muy cool de ir a prisa, ¿eh? ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado detrás, detrás, detrás! Con esto que vivo. ¡Hostia! Mira, mientras se pegan entre ellas. Sí, 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 sí. Es maravilloso. Pero está encima mío. Sí, 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 sí. La pelea eres tú. Están peleando por tu cuerpo. No me arreíes. Es bello. La araña está muy cerca de morir, eh. A breve respetarla al momento. No, no, no. No, no, no. Vale, pues. Mis flechas están... Aquí, en el de abajo. Aquí es este. No, no. Se sigue tirando cosas. Mira, hormigas por aquí. Es más, para aquí. Ah, este de aquí. Está aquí. Espera, no la quitáis todavía que tengo que... Ya está, ya tengo mis flechas. A ver, vamos ya. Yo me llevo a llevar la torreta. Sí, nada más. Acabo de terminar. Ya no digo qué. Me llevo la torreta y a destruir ahí la araña a base de piedrazos en la cara. ¿Qué llevo? ¿90 piedras? ¿90 piedras? Me parece bien. ¿Dónde anda usted? Yo aquí. Te suelto cositas. Deme. Rabia liquida esto que es para hacer más daño. Sí, y te cura. Ah. Vale, yo me subo la caja. Vale, ahora sí que tengo más ángulo. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ah! ¡Pow! 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 Esto hay que hacerlo con cuatro torretas. Cuatro jugadores. Y ponernos aquí ¡Paw! ¡Ya está, yo me voy al pelo! Voy a intentar dejarme para atrás. ¡Modri! Se queda quieta. ¿Ahora qué? ¿Para que no te vaya a poder...? No, no, no. Es que si bajo... Ah, vale, vale. Me voy a quedar sin piedras antes, también es verdad. Pero está ahí abajo en plan de... ¿Pero los bazas o qué? No es que me he traído la torre de automática de combate. También podríamos haber visto muchísima munición. Ya. Tiene que haber venido con dos torretas de esta aquí arriba. Sí, no, pero no pensábamos... Si con dos torretas sería... Dos torretas con muchísima munición. Pero con una torreta aquí, se queda ahí abajo y no hace nada. ¿Aquí con 200 piedras? ¿250? Aquí también está la torreta de polen. Pero el polen es mucho más difícil. A no ser que hagan muchísimo más daño, me valdría la pena. Me valen la alergia, que es muy difícil. Vale, bueno, está a un 30% de vida ya, o sea... Vale, se me acabó. Me han matado. ¿Te he matado yo? Sí. ¡Ego! ¡Que sí que sube! Tienes que tirar con menos ángulo porque ha sonado... Y he flotado. Que sí que sube. Aguanta. Que no se cure hasta que llegue yo. Y luego no lo vamos a firmar. Porque si no, toda la munición esa está perdidísima. No tardó en llegar. La mato, la mato. Bueno. Está nada de vida. Quédate aquí y así serás testigo. La pueden matar, la pueden matar. A mí no me importa. Mátalo. ¡Ah! 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 ¡Te mato! ¡Te mato! Voy a morir. He muerto. No jodas. Eh, pero le he matado. ¿Me puedes revivir? Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Hostia, ya ves. Pues el cetro este de magia le hacía bastante daño, eh. Sí, sí. A mí también. A mí también. O sea, cuando tienes las... Claro, parece que esto va a hacer un daño en área que lo flipas. O sea, un montón de área. Colmillo de piedra negra, claro. Y esto nos dará el... Esto de piedra negra. Luego de eso también, si te vienes aquí con... 200 piedras de... Para dispararle, la revientas. A ver. Bueno, las piedritas no hace falta. Mira, aquí hay piedras de mejoras. ¿Por ahí hay algo, Bolón? Sí. ¡Muela de la mega leche! ¡La mega leche! ¡Ah! Mira, uñas. Uñas del pie. Que eso le hacían falta 20 para la cimitarra de uñas. ¿Y esto? Huevos de telaraña. A ver. Sácate. Lo puedes romper, sale la araña y te da telaraña. Pero no te dan gran. Bueno, te pueden dar otros ítems. Creo que te pueden dar ciertos ítems de... Vamos a matar uno. De otros. Vamos a matar uno. Claro. Esto se supone que son animales que ha atrapado. Entonces te puede dar ahí cositas de otros insectos. Vamos. ¿Qué es con el hacha? Sí, con el hacha. Cuidado, que ha salido. Daño casi al máximo. Aturdimiento ahí a tope. Esto es a una mano, pero hace bastante menos. Perdona un poquito menos solo. ¿Qué me mejoró? ¿Me mejoró el mazo? Me puedo mejorar el mazo. O este. Es que me gusta más este porque es... me permite tener el escudo o la ballesta la ballesta es con la joya poderosa matar 5 arañas lobo en un día te dan una mutación 5 arañas lobo en un día sí, puedo irme a dormir y ya está pero aquí están ya de momento no me voy a gastar lo de la mejora lo dejo aquí estamos aquí ya 11 de estos dejo aquí el cuero de valla ya llevo uno puesto y otro es que necesito ahí lo del musquito ese por cierto, el mazo de menta se usa mucho, está fuerte pero lo que pasa es que no tienes escudo ni puedes, si vas a un sitio no puedes ponerte una antorcha o una mano y el mazo en la otra en cambio con el de sal sí tiene sus ventajas y sus desventajas también depende de las resistencias de cada bicho también se usa mucho pero porque antes no existía el mazo de sal y chicle lo metieron hace una semana y pico creo vale ahí estamos pues ya puedo hacer este oh bebé oh bebé oh bebé oh bebé vamos a ver el mazo este este sí que se ve ahí de hechicero como bueno vale es rollo de lanzallamas es lanzahielo va pam pam a poca distancia a poca distancia pero en área vamos a probarlo con la unidad pues no está mal y eso que no lo he subido de leve espérate que lo voy a subir de leve no está mal también en área lo malo es que es también a dos manos sí es a dos manos aunque vaya a uno de esas dos manos pues bueno eso está guay lo del fuego lanzas esto no lo lanzas pero es no sé tiene su cosa vamos a subir lo de leve pegote poderoso ya está claro cuánto hace daño esto no está mal mira el daño y el otro que tengo el mismo daño pero este hace más aturdimiento un pelín de aturdimiento ah aturde un poquito más no tiene no lo puedes lanzar es solo para lo que esté más o menos delante de ti eh mira venganza inminente termitas termitas ¿por dónde van a venir las termitas? mira vamos a probar el mazo este ¿por dónde van a venir las termitas ahora? claro como acabamos de hacer lo del termi no acabamos de hacer el termitero que no vienen donde están las termitas vale esto no hace mucho contra este esto es para este esto sí ¿lo veis? esto las revienta esto las revienta porque es salado y mazo que es justo las debilidades no van a matar eso ahora luego lo repararé van a venir más termitas o son solo dos termitas ¿dos termitas van a venir? ¿eso es la venganza de las termitas? bueno claro como las hemos aniquilado no pueden venir más base defendida lo malo es que ahora voy a tener que reparar no me he traído el bastón no tengo aquí el bastón de reparación vale vamos a reparar lo que han hecho nos dejamos la base nueva me he dejado la puerta abierta no pasa nada chicos a ver bastante reparación si no recuerdo mal lo he guardado aquí no lo he guardado aquí sí a ver vale vamos a ver que nos han hecho para empezar nuestra granjita nos la han tocado un poquito pero creo que porque se estaba peleando con una hormiga por aquí no han tocado nada por aquí sí sí, sí, sí las paredes estas de aquí ¿cómo los han dejado? no le ha hecho nada no le ha hecho nada y estaba atacando también al tótem de hormiga que por cierto no sirve para nada el tótem de hormiga yo pensando eso alejará a las hormigas no les hace nada vale nada reparado aquí no ha pasado nada la venganza de las termitas era un poco porque tenía el día libre y poco más no le ha puesto muchas ganas y hasta que vaya a este vídeo en el siguiente continuaremos nuestras aventuras en el ground y si os ha gustado y queréis más dadle a like suscribíos para no perder los futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah yeah ¡Gracias!